Buenas tardes amigos Pero no manchen echaron un bolonal de comida aquí Estamos aquí en este esquilita Ahorita les digo A ver Amigas sorry por la cámara Está horrible Buenas tardes amigos ¿Cómo estás? Ya son buenas tardes Pero es día domingo Ya el último día que tenemos aquí Y fuimos a la iglesia Ya desayunamos Ya fuimos al market Ya estamos caminando Y seguimos caminando Pero ya extrañamos a los perritos Y ya me quedo de guesar A ver a mis babies Aunque están en súper buenas manos Pero bueno Vamos a seguir caminando A echar pierna Ya está más vacío hoy amigas Que es domingo Vamos a ir aquí a Café Dumont ¿Verdad? Café Dumont Para algún café L.A. ¿Verdad? 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 Así es como se ven los viñeis Mire Vamos a ver si es cierto a la dieta está todo cerrado estamos en busca de un baño que me estoy haciendo conmigo rock no no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿En serio? ¿Estás serio? Sí Sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No hay nada aquí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver! ¡Gracia por ver! ¡Gracias por ver! Esta se murió de plano Miren Miren cuánto botón No sé cómo se llama, amigas Muchos me preguntaron, pero no sé Vean cuánto botón Le voy a preguntar a la señora A ver, déjenme ver si está Oh, my goodness, también Voy a quitar estas ya que están muertas Y voy a plantar un pedacito de esta A ver si es cierto Miren Agua Le está poniendo agua Mi rinconcito Chivirica No Oh, yeah Oh, beautiful At night Beautiful, mi amor Ay, mi amor Amigas, pues voy a desempacar Tiumbas Mi esposo ya lo hizo con la suya Y ahora he hecho con la mía Amiguitas chulas, ¿qué se creen? Que ya destapé mis paquetes Eran más de mi esposo que míos Ah, y me llegaron Esta bolsita Que es YSL Pero ya se vendió Y me llegó esta otra En las cajitas Y este para mis lentes Que también me lo iba a llevar Pero ahorita voy a acomodar algunos Y así los estoy intercambiando Y así los estoy intercambiando Porque si no les digo que no lo uso También el link de esta cosita Ahí Y así los ¡Suscríbete al canal! Miren amigas, nuestros amigos nos dejaron cupcakes que alguien ya se comió uno Y yo me estoy comiendo ese Pero les quiero mostrar la tortuguita Oh, y me voy a hacer un pan que ya me dio hambre con esas aceitunitas Y les quiero mostrar la tortuga en la noche, se ve bien bonita ¡Córrele! ¡Vente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo estoy emocionada de que mi mami ya está aquí! ¡Yo estoy emocionada! Oh, miren Pues no se ve tan bien Necesitamos aquí una luz A ver, espérenme, dejen sacar mi luz Es que se ve diferente Ah, ya sé por qué A ver Es que están bien húmedas Bueno, bien Miren Miren qué bonita se ve Ahí Miren, ahí se ve mejor Mi esposo Ya extrañaba Aquí A leer mi Biblia Sí se extraña, amigas Sí se extraña Muchas personas dicen que esto ya parece, ¿qué? Un restaurante o algún hotel Pero pues es lo que nos gusta Yo siento que esto es Nos hace diferentes No somos como el resto de la gente que pone casi siempre lo mismo que otros No Nosotros no A nosotros nos gusta esto Y creo que se ve muy bonito Yo estoy enamorada Sinceramente Pero no tan enamorada como de mi bebé No Yo no puedo estar tan enamorada de otra cosa que no sea Joliver ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que no me gustan los piojosos, pugojos Solamente me gusta mi bebé Sí, sí Deja a mover cada Y yo qué vieja loca Daisy, ¿dónde está tu collar? Tu cuello, no Tu collar ¿Dónde está tu collar? La bañé y no me acuerdo dónde lo dejé Y yo les tengo que poner el chip que mi amiguita me dio para estos tres Ay, Dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!